Una nueva víctima por accidente de tránsito dejó la noche anterior, cuando un motociclista que conducía a alta velocidad arrolló un peatón causándole la muerte de manera inmediata. Todavía nosotros como autoridades hacemos el previo análisis, entregamos todos los elementos probatorios en el levantamiento del cadáver y se entrega esto a la Fiscalía General de la Nación, autoridad que tendrá la competencia para dar el resultado final. Según investigaciones de las autoridades, el peatón transitaba imprudentemente por el Puente del Campesino, cuando a las 7 y 30 de la noche fue embestido por el motociclista. La imprudencia del peatón del que me habla usted anoche, desafortunadamente camina sobre el puente del estadio, elevado a altas horas de la noche y es atropellado por una motocicleta que también el conductor se encuentra en delicado estado de salud. La imprudencia de los peatones de no respetar las señales de tránsito y como tal no valorar la misma vida, eso conduce a víctimas fatales de accidente por tránsito. En lo que va corrido del año se han presentado en Pasto 38 muertes por accidentes de tránsito.